Música Un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. El pasado 27 de enero se convocó al 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, una de las organizaciones más grandes que existen actualmente en nuestro país. La fecha no fue escogida al azar, esta organización se creó, recordemos, el 28 de enero de 1939. Eso dice mucho de la profunda vocación martiana que tiene la Central de Trabajadores de Cuba. Ese va a ser el tema de nuestra Mesa Redonda la noche de hoy. Estaremos hablando sobre cómo se organiza este evento de los trabajadores de Cuba, también el contexto en el cual se celebrará y, por supuesto, todas las expectativas que hay en torno a él. Para ello, me acompaña Ulises Gilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretario general de la CTC Nacional. Nos acompaña también Nereida López Labrada, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. José Antonio Pérez Pérez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros. Y también Víctor Lamagne Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo. Estos son nuestros panelistas. Este es nuestro tema en la noche de hoy. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a dedicarle unos minutos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con Venezuela. Ha comenzado una nueva etapa del diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno chavista, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Veamos el enfoque, veamos la noticia dada por algunos medios de prensa internacionales. Las delegaciones del gobierno y de la oposición de Venezuela reanudan este lunes el proceso de diálogo en República Dominicana. Los representantes de ambas partes llegaron a la sede donde tendrán lugar las conversaciones, en la ciudad de Santo Domingo. En esta oportunidad, las negociaciones se dan tras la convocatoria a elecciones presidenciales en ese país, previstas para finales de abril. En un comunicado, la oposición anunció su desacuerdo con esta fecha para los comicios presidenciales. Por su parte, el gobierno indicó que esta postura es contradictoria con los reclamos y exigencias que los sectores de oposición han demandado durante los últimos meses. Afortunadamente, creo que debemos seguir siendo optimistas respecto al desarrollo de esta mesa de diálogo. Estamos desde hace ya algún tiempo muy cerca de un acuerdo. Ya hay un documento preliminar que permite señalar que faltan muy pocas cosas para lograr un acuerdo. Así que hoy puede ser un gran día, como diría Serrano. El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, reiteró el rechazo a la injerencia de los países extranjeros en los asuntos internos de Venezuela. Insistiendo en que los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. No toleramos, no hemos tolerado, ni toleraremos groseras injerencias de país alguno. Bueno, y en medio de este proceso de diálogo, llamar la atención sobre el momento también importante que está viviendo Venezuela cuando se ha convocado a las elecciones en ese país. El presidente Maduro, bueno, ha mostrado su disposición de mostrarse como candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también todo el escándalo, uno, uno más, por parte de la oposición por la imposibilidad para no haber cumplido, vamos a decir, los requisitos establecidos para poderse presentar bajo el manto de la mesa de la autoyamada Mesa de Unidad Democrática. Bueno, un tema que seguramente le estaremos dando seguimiento en una próxima Mesa Redonda. Vamos ya al tema que nos ocupa esta noche en nuestro programa. Unidad, compromiso y victoria. Bueno, Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises, según la convocatoria para enero de 2019. Y creo que sería pertinente comenzar, antes de caer en todo el sistema o todos los preparativos en vista a este evento, en el contexto, en el contexto en el que se está convocando y que se está organizando el Congreso. Sí, Oliver, buenas tardes para ti y para todos los amigos televidentes. Yo creo que es preciso significar que efectivamente durante todo el año 2018 estaremos desarrollando en todos nuestros colectivos laborales el proceso orgánico al 21 Congreso de la CDC. Y tiene una particular significación el hecho que lo hayamos convocado justamente cuando coincide la celebración del 165 aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí. Y a su vez coincidiendo también con el 79 aniversario de aquel 28 de enero de 1939, momento fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Cuba, liderada entonces por el capitán de la clase obrera cubana, el compañero Lázaro Peña González. Por eso decía al principio de la vocación martiana de la organización, ¿no? Exactamente. Haberse escogido el 28 de enero para fundarla. Exactamente. Yo tendría que significar en primer lugar que el contexto de realización del Congreso tiene su esencia en el desarrollo de las actividades vinculadas a la actualización del modelo económico y social que por decisión soberana de los cubanos hemos decidido construir. Y en el que resulta incuestionable la participación de los trabajadores y de cada una de sus organizaciones sindicales en la materialización de los propósitos y metas que se contextualizan en los lineamientos que aprobó el séptimo congreso de nuestro partido. Y que para nosotros tiene el impacto más directo en la transformación de la composición, las relaciones y el marco regulatorio del escenario laboral del país. Composición porque se ha modificado el entorno y el escenario del empleo en Cuba a partir del crecimiento y la diversificación de la forma de gestión no estatal. El marco regulatorio porque hemos estado sucediendo de una manera muy dinámica con tantas actualizaciones de ese marco regulatorio. Digamos por ejemplo las resoluciones asociadas a la forma y sistema de pago, el advenimiento de una nueva ley tributaria, una nueva ley de inversión extranjera, la puesta en práctica de elementos de la ley tributaria como la contribución de los trabajadores a partir de sus ingresos personales, como la contribución a la seguridad social y también en las relaciones porque la presencia de un sector no estatal con un sector estatal, la empresa estatal socialista ha obligado a conformar un marco jurídico de relaciones que entrelazan, contextualizan y definen una política en ese sentido. Y que tiene que responder a los valores, a determinados valores de una sociedad socialista defendida por la CTC también. Exactamente. Y estaremos entonces culminando ese amplio espacio de debate, de participación y de aportación, y sobre todo de mucho compromiso, en enero del 2019. Fecha coincidente entonces con la celebración del 80 aniversario de la Fundación de la Central de Trabajadores de Cuba. Y estaremos exactamente en todo un año de en que los colectivos laborales estarán identificando y posicionando aquellos asuntos que en el contexto de sus preocupaciones, de sus demandas, constituyen lo que ellos requieren que tribute el Congreso de los Trabajadores. Sobre eso quería preguntarle, porque tenemos aquí, por ejemplo, representados sectores diferentes, el turismo, el azúcar, bueno, la cultura, seguramente tienen sus particularidades, pero temas generales que, vamos a decir, que afectan a todos los sectores, a todos los trabajadores cubanos, ¿cuáles son esos temas que se van a tratar entonces? Yo creo que lo pudiera sintetizar en que estaremos fomentando el análisis y la construcción de propuestas sobre los complejos escenarios que hoy prevalecen en el mundo laboral, tales como el tema del empleo, su transformación aparece, un sector no estatal y además la conceptualización de nuestro modelo económico reconoce ya un sector privado, el que tendrá necesariamente que irse aparejando y conceptualizando con un nuevo marco regulatorio. El problema, yo diría, además, preocupación por parte de los trabajadores, el salario y su insuficiente capacidad de compra. Será sin duda un elemento que con una mirada crítica tendremos que poner sobre la mesa por su impacto ya en la apatía, en la falta de promoción de los compañeros a los cuadros de dirección, en lo que está tributando a la fluctuación laboral. Hemos perdido en los últimos cinco años más de 300 mil obreros de alta calificación en el país que se mueven pendularmente y horizontalmente hacia una búsqueda de espacios de mejor retribución salarial. Estaremos hablando también de los asuntos vinculados con la reorganización y la normación del trabajo, con la disciplina tecnológica y laboral, con la utilización de la ciencia y la innovación tecnológica. Estaremos hablando también con los elementos asociados a la estimulación moral y material y abordaremos también críticamente la responsabilidad del movimiento sindical con la proliferación del robo, la ilegalidad y la corrupción. Y la calidad, Ulises, también de alguna manera en los servicios, por ejemplo, que es algo también que... Es lo último que te iba a comentar. Estaremos sin duda abordando un asunto que es objeto de crítica por parte de nuestra población en el campo de los servicios. Hay mucho señalamiento a las insuficiencias, a la falta de control administrativo y también a la falta de protagonismo sindical en exigir y hacer cumplir ese servicio que debemos dar a nuestro pueblo como elemento de respeto. Y yo creo que en ese ámbito, ya vinculado a los elementos del mundo laboral, estaremos centrando la atención. De igual manera, no es posible hacer un congreso, el más nuevo evento de los trabajadores cubanos si no abordamos también nuestras propias insuficiencias. Lo que tiene que ver con nuestros elementos orgánicos. Cómo aseguramos ese ejercicio de representación del derecho como una de las misiones fundamentales que tiene nuestro movimiento sindical. Se nos critica a veces, muchas veces, que nos convertimos en una organización que solo asimila el criterio de las administraciones y no nos formulamos una opinión propia como organización para representar los intereses de los trabajadores. Yo creo que nosotros tenemos muy claro que construimos un objetivo común, pero cada cual con su responsabilidad. Tenemos que utilizar los espacios que constitucionalmente tenemos ganados por derechos ir al consejo de dirección, no como un combinado de piedra, aceptar todo lo que nos dicen las administraciones. Tenemos que ir también allí, exponer los fundamentos y los criterios de los trabajadores. Tenemos nuestro espacio más importante, que es la asamblea. La conceptualización de nuestro partido reconoce la presencia activa y protagónica de los colectivos de trabajadores como copropietarios y dueños de los medios fundamentales de producción. Bueno, esa asamblea no puede tener un carácter formal. Tiene que de verdad convertirse en un espacio de discusión de la demanda, de las problemáticas de los trabajadores, pero también del liderazgo suficiente para que el sindicato tenga propuestas, tenga planteamientos, tenga alternativas a esos asuntos. Y así estaremos también abordando desde la óptica de la extraordinaria responsabilidad que sentimos con la movilización de los trabajadores en poner a flote las reservas nominales de eficiencia que comprendemos y sabemos que persisten hoy en los diferentes procesos productivos. Pero hacerlo no con la óptica de pedir lo que no se tiene, sino esa responsabilidad verla en lo que hoy tenemos, cómo le podemos sacar más, cómo podemos generar más riqueza y no hacerlo en los términos porcentuales o de valores. Hay que hablar de producción material, de producción física, que es lo que verdaderamente genera la riqueza para satisfacer la demanda creciente de nuestro pueblo. Por lo tanto, en esa óptica del mundo de la eficiencia, de la búsqueda de la alternativa para encontrar en términos de planificación, del ahorro de los portadores energéticos, de los inventarios, de los índices de consumo, que se deterioran y no pasa nada a veces en un colectivo laboral y que ello se revierte después en los ingresos a los trabajadores. Bueno, estaremos abordando todos esos asuntos. Estaremos también tratando el perfeccionamiento que viene teniendo hoy la forma de gestión no estatal, entre otros asuntos, como un actor de ese escenario laboral del país. En esa dirección están, yo creo, los asuntos meridianos que posicionaremos como tema de debate, de análisis, de reflexión y también de planteamiento de alternativas. Esa será la más importante contribución que puede hacer el movimiento sindical cubano y sus trabajadores al más nuevo evento de los trabajadores cubanos. Bueno, y un evento que se está desarrollando en todo el país. Vamos a dedicarle parte de nuestra mesa también a conocer cómo se está desarrollando esto en algunas provincias y vamos entonces ahora a matanzas para conocer los detalles de ahí. Estas tierras, no por casualidad, son prodigiosas para los cultivos. Hombres y mujeres de la empresa agropecuaria Vladimir Ilish Lenin del municipio matancero de Jovellanos se empeñan cada jornada en la calidad y eficiencia de la producción. Junto a este colectivo se lanzó la convocatoria al XXI Congreso de la CDC. Tendrán la posibilidad de los trabajadores de evaluar cada uno de los temas que tiene implícito la convocatoria y tendrán la posibilidad también de aportar con toda su experiencia, con todos sus derechos laborales, algunos temas que puedan ser evaluados después en las sesiones finales del XXI Congreso de la CDC. Hasta una de las empresas mayores productoras de granos y viandas en el país llegaron además los candidatos tanto a delegados a la Asamblea Provincial como a diputados al Parlamento Cubano. En la unidad, sede de las actividades por el aniversario 79 de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, reconocieron a los trabajadores y dirigentes más destacados. Nos permite convocar en cada colectivo laboral a cómo somos más eficientes, cómo logramos de verdad que esa productividad se pueda generalizar, cómo logramos ser más eficaces en las cosas que hacemos, cómo logramos cumplir cada uno de nuestros planes de producción, de servicio. Ahora mismo nos encontramos en la campaña de frío, cuya campaña la vamos cumpliendo. El huracán Isma, como nos dijo el comandante Machado, no nos paró, sino nos impulsó a hacer las cosas mejores, porque el pueblo necesita comida y esa es nuestra principal proeza, que es producir con calidad por el pueblo. La eficacia en la preparación de la tierra, los sistemas de riego y la atención directa al hombre constatan el quehacer de los trabajadores de la empresa agropecuaria Vladimir Ilish Lenin, entidad que fusiona fortalezas en la labor sindical y productiva. En Matanzas, Karel, Ricardo Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, en Matanzas se hablaba de agricultura, pero en Matanzas también está, Víctor, el polo turístico más importante que tiene el país. Según tengo entendido, no sé si La Habana sigue siendo varadero. Bueno, estoy un poquito desactualizado en ese sentido. Y es un sector estratégico para el país, lo sabemos, se le conoce como el motor de la economía cubana, sabemos todo el papel que tiene en todo el proceso de encadenamiento productivo, y quisiera entonces conocer los detalles de cómo está marchando este proceso en el sector de la hotelería y el turismo como tal. Bueno, un saludo a todos los televidentes y aprovecho el marco en que próximamente el 4 de marzo, Día del Trabajador del Sector, felicitar a todos los trabajadores estatales, no estatales, que en nuestro caso son arrendadores de vivienda, paladar y gestores de alojamiento y nuestros jubilados. Nosotros expresarte que en el proceso comenzó con el lanzamiento de la convocatoria, el 27 de octubre del año recién concluido, en el emblemático Hotel Nacional de Cuba, hotel insignia de la hotelería en Cuba, que logró ingresos por más de 33 millones y 24 millones de utilidades. Hay que decir que a lo largo y ancho del país se han establecido compromisos, porque lo más importante en esta etapa está la contribución de los trabajadores del turismo a ese aporte que tiene que realizar al país, significar en ese sentido que nosotros tenemos una cuota importante de contribución a ese 2% del Producto Interno Bruto, el turismo tiene que aportar un 4% de ese importante por ciento. Ahora bien, nosotros también hemos estado señalando que las sesiones finales van a desarrollarse los días 16 y 17 de noviembre. Tenemos también una responsabilidad. Fuimos los primeros de los 16 sindicatos que posterior a la primera conferencia del partido, en el 2012 desarrollamos conferencias. Y tenemos la alta responsabilidad de concluir cuando esté sesionando la sesión final de nuestra segunda conferencia, los días 16 y 17, estamos solo a 69 días de la celebración del marno evento del 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Ahora, nosotros, el lema nuestro central, por un turismo eficiente, profesional y muy cubano, nosotros el cronograma marcha bien, se estaba cumpliendo a cabalidad, y dentro de los temas, como planteó Ulises, muy particular en nuestro caso, está que tenemos que centrar todos los esfuerzos por cumplir los planes del presente año. Todos conocemos las palabras. Que son ambiciosos, ¿no? Son ambiciosos, tenso, pero factibles, a pesar de la cuestión financiera, de los planteamientos del presidente Trump, hay un compromiso de los trabajadores del turismo, de ese esfuerzo grande que tenemos que realizar para cumplir el cumplimiento de los planes. También he señalado una cuestión, que es la interrelación, que existe en el resto de los sectores de la economía. Yo diría que a nivel de organismos de la Administración Central del Estado, hay una comisión que es presidida por el Ministerio del Turismo, donde se trabaja en esa dirección. Pero tenemos que aunar esfuerzos en el orden político, con compromiso para los trabajadores, porque asegurar esa interrelación contribuye a que el turismo no tenga que importar y generar muchos más ingresos que queden para ir flotando. ¿Se refiere al encadenamiento del que hablábamos, no? Efectivamente. ¿Cómo estimula a otras industrias, a otros renglones? Eso es vital en estos momentos para la economía, donde la participación de la industria es fundamental. La propia agricultura. La agricultura, la propia industria, la industria alimentaria, son sectores vitales que garantizan un aseguramiento al turismo. Yo te diría también como elemento clave, en los últimos años hemos estado trabajando en relación a la eficiencia. Hemos expresado en otras ocasiones, tal vez no se conozca con toda su magnitud, que recordarán mucho justo señalamiento que hizo el general de ejército en el 2004, cuando el turismo trabajaba con 82 centavos por cada CUC de ingresos. Bueno, al cierre de este año, ya en las hojas atendidas por el Ministerio del Turismo, se trabajó con 57 y a nivel de sector con 59. Es decir, es un extraordinario esfuerzo realizado en el orden de la eficiencia sin afectar la calidad. Sin embargo, somos de la opinión que existen reservas. Y Ulises planteaba, fundamentalmente en nuestro caso, los portadores energéticos, en lo cual en la actividad hotelerada hay un consumo alto, nosotros utilizamos índices de consumo para el ahorro no solo de electricidad, sino también de agua, lo que contribuye a una mayor eficiencia en la labor que realizamos. Y a eso se suma también un trabajo que se está desarrollando en los últimos años, que tiene que ver con la recuperación de equipos. Pero todo no tiene que ser importado. Y es un trabajo vinculado a la ANIL y también a la recuperación de materias primas, donde suman ya más de unas cuantas miles de toneladas que contribuye a la sustitución de importación. Pudiera señalar que otro asunto que tendrá una discusión por lo que impacta es la calidad, como usted mencionaba, de los servicios. La calidad, yo diría que si un aporte importante nuestro es que hemos desarrollado, de conjunto con el organismo y nuestras socias y empresas, un movimiento que hemos denominado Movimiento Líder de la Calidad, que contribuya a elevar ese producto turístico cubano, a elevar la participación activa de los trabajadores, donde hemos propuesto que la calidad tiene que estar a la altura de la hospitalidad del pueblo cubano. Ustedes pudieron apreciar, salió en los principales medios, como recientemente en la feria en España fue galardonado nuestro país por la seguridad, los atributos importantes, por lo tanto, la calidad es repitencia. Y que es la cara, exactamente repitencia. A veces se decide regresar a Cuba no solamente por la belleza de nuestra isla y las condiciones que están de más, sino también por ese trato, por esa jovialidad del cubano. Ahora, en ese centro que unido a... Nosotros tenemos que prestarle especial atención al proceso inversionista y la recuperación de habitaciones, no solo por lo que representan los ingresos, sino también por el empleo directo e indirecto que proporciona. Aquí nosotros tenemos también una asignatura pendiente a partir de las insuficiencias que hemos tenido y tenemos que compartir con el Ministerio, con el Sindicato de la Construcción ese aspecto que nos parece importante abordar. Víctor, yo quería preguntarle por algo que vimos hace algunas semanas, ya algunos meses, y que de alguna manera mostró ese papel que tienen los trabajadores de la Autoridad del Turismo y fue en la recuperación de todos los polos turísticos, de todas las regiones donde pasó el ciclón Irma y que bueno, sabemos el desastre que provocó y cómo el país se repuso gracias en parte a los trabajadores del sector, ¿no? Hay que decir que tuvimos el apoyo del país, pero no cabe duda que el esfuerzo de todos los trabajadores fue vital para que en tiempo récord pudiéramos estar con todas nuestras instalaciones listas para la etapa alta de turismo internacional. Y te sumo dos asuntos más que estarán en el centro. Uno tiene que ver con el control, como planteaba, que son los problemas asociados, la actividad no estatal, que examinaremos la evaluación de cómo contribuye al desarrollo local y la contribución, como decía, al tributo, que son elementos vitales hoy para el país. Y no podría faltar la atención en nuestra representación a los problemas que tienen que ver con los trabajadores y en especial el tema del salario. Hoy nosotros, siendo la segunda fuente importante de ingresos al país, el salario medio nuestro es uno de los más bajos y se están buscando fórmulas unidas incluso con el grupo de Gaviota de manera que permita transformar esta situación que contribuya a que, de alguna manera, ese aporte de los trabajadores de turismo tenga correspondencia con el salario que percibe. Bueno, muchas gracias, Víctor, por todo este análisis y esta explicación. Gracias. Haremos un socialismo más próspero y sostenible Los convoco a trabajar con energía, ecuanimidad, racionalidad, sensibilidad política y, sobre todo, con mucho optimismo y seguridad en el presente y en el futuro de la revolución. Raúl Castro. Los trabajadores, protagonistas de la batalla por la eficiencia de nuestra economía. Como un retoño mandí. Gracias. 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 ¿Qué es la economía? El sector del turismo, pero para seguir esa línea de análisis, ese hilo lógico, vamos a otro sector que también es sumamente importante para el país, un sector catalogado como estratégico, que es el sector azucarero. Y quisiera entonces, José Antonio, conocer, bueno, cómo ha comenzado cada uno de los compañeros, cómo está marchando el proceso, cómo está el cronograma, cómo se está cumpliendo. Sí, buenas noches a los televidentes y radio oyentes. Decir que el 13 de octubre del pasado año, en el acto central por el Día del Trabajador Azucarero, convocamos a la realización de la segunda conferencia nacional del sindicato azucarero desde la UPC Vietnam, en la provincia de Cienfuegos. Aquí quisimos significar que la caña es el eslabón principal del desarrollo del sector y en este UPC, que ha logrado sostenidos resultados económicos y productivos en los últimos años, se demuestra el aporte también social, porque a partir de la eficiencia alcanzada, los trabajadores y los familiares han elevado su nivel de vida. Es decir, como sector estratégico, tiene una importancia extraordinaria. Decir del cronograma que hemos realizado ya el balance y la renovación y o ratificación de mandatos en el 60% de los burros sindicales y en el 95% de las secciones sindicales. Durante los meses de febrero, marzo y abril, realizaremos las conferencias municipales, en 46 municipios, en junio y julio efectuaremos las conferencias provinciales y las sesiones finales de la conferencia nacional las estaremos realizando los días 26 y 27 de octubre del presente año. Estas actividades han estado precedidas por la evaluación de los cuadros que forman parte de la estructura del sindicato y la actualización de la estructura a partir de las transformaciones que ha tenido el sector en la última etapa. Y bueno, concentraremos el análisis desde la base, ya lo estamos haciendo, en el funcionamiento del sindicato y la labor política e ideológica para organizar, educar y representar a los trabajadores. Así como la movilización al cumplimiento de los compromisos productivos que tiene el sector. La proyección estratégica y el crecimiento cañero azucarero que garantice la puesta en funcionamiento de las bioeléctricas que forman parte de la estrategia diseñada por el país para la transformación de la matriz energética. Ahí es importante destacar la importancia que tiene este sector en el cambio de esa matriz energética, que vaya, que tiene un papel allí fundamental. Es estratégico y por eso planteamos al inicio que depende en lo fundamental de cumplir los compromisos del crecimiento cañero que es lo que va a dar la materia prima. Así que el reto principal radica en tener más cañas. Bueno, promover la cultura económica, el ahorro de todo tipo de recursos, la disciplina laboral y tecnológica siguen siendo tareas esenciales para el sindicato azucarero, la formación de valores y la lucha contra la subversión política y ideológica en un sector que en los últimos años ha tenido una transformación considerable y combatir desde los colectivos el delito y cualquier manifestación de indisciplina o ilegalidad. Nosotros estábamos hablando con Víctor, hacíamos referencia a cómo el turismo de alguna manera genera, es como una especie de motor para dinamizar otras industrias, otros sectores, pero algo parecido sucede con la caña, no solamente estamos hablando de azúcar, estamos hablando de otros productos también que drenan hacia otras industrias. Quizás pueda hablar de eso y la importancia que tiene, ¿no? El crecimiento en este sentido. Sí, realmente como sector estratégico representa una fuente significativa de obtención de divisas al país. constituye un sostén económico importante, ya que ante todo promueve el empleo y el incremento, garantiza salario e ingreso a los trabajadores. En varios territorios es su principal renglón económico, hay municipios y provincias que dependen de la agroindustria azucarera para su desarrollo. garantizamos el azúcar del consumo interno aquí de la población y como usted planteaba, garantiza las materias primas como sector primario de la economía para el encadenamiento productivo con la industria alimentaria, el turismo, a partir de las producciones también de cosméticos. Y bueno, la materia prima principal es parte del azúcar, la caña en primer lugar, el azúcar, las mieles, los alcoholes, los licores y sustituye también importación de alimento animal. Y otro elemento importante, que lo planteamos también, que aporta energías renovables a partir del bagazo, la biomasa cañera. Y permite generar... Así que no se desperdicia ya nada. Está como el chiste de la vaca, que lo único que se pierde es el sonido. Sí, exacto. No solamente azúcar. Claro, y forma también parte de la cultura y la identidad de nuestra nación. Un sector con una tradición y un patrimonio histórico importante. Que hay un reto ahora, hay un reto ahora con las nuevas generaciones, hablando de ese patrimonio y de esa cultura que hay en Cuba con respecto a la caña y todo lo que ha significado. ¿Cómo está trabajando el sindicato entonces en base a eso? Bueno, tenemos un grupo de acciones de conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas de Azcuba para transmitir a la nueva generación todos esos valores, toda esa tradición, todo el aporte de las generaciones anteriores a partir de la tradición azucarera, el compromiso con la revolución, la laboriosidad y que realmente nuestro invicto comandante en jefe, nuestro líder azucarero Jesús Menéndez, que fomentó la unidad de los trabajadores del pueblo cubano, también forman parte de eso y es lo que estamos discutiendo. Los próximos días iniciaremos un programa de actividades en conjunto con la juventud para también promoverlo. Bueno, yo quería significar que actualmente tenemos una situación compleja con el desarrollo de la zafra porque motivado por el cambio climático hemos sido afectados primero por una sequía sostenida durante más de dos años, después los impactos del huracán Irma que afectaron un grupo importante de los centrales, las plantaciones cañeras más del 50% y posteriormente abundantes lluvias que han provocado que la zafra se paralice en los centrales a partir de no tener eficiencia y ese es el tema principal que estamos discutiendo en este momento y que también es parte de la labor del sindicato a partir de generar optimismo, compromiso y confianza en que cuando estén las condiciones nosotros vamos a empujar para hacer la zafra y no renunciar a los compromisos de cumplimiento que tenemos este año con el país, con la exportación porque realmente son los planes que hay en la economía y hay que cumplir. Bueno, muchas gracias José Antonio por toda esta explicación. Como les decía en algún momento de nuestro programa también estaremos viendo qué sucede en algunas provincias. Vamos ahora a la capital para conocer los detalles de cómo se desarrolla todo este proceso aquí. Este lunes el Secretariado General de la CTC Provincial presentó la convocatoria al Congreso de la Organización que agrupa en La Habana a más de 607.000 trabajadores tanto del sector estatal como no estatal. La primera etapa del proceso incluye la presentación del Plan de la Economía y el Presupuesto de 2018 y renovar o ratificar las organizaciones de base. La aspiración de los representantes de la CTC en la capital es que los trabajadores realmente participen para que las asambleas no se conviertan en un mero ejercicio de formalidad. En medio de tantas transformaciones la organización sindical tiene también que irse transformar y en esa transformación es clave el fortalecimiento de nosotros en las elecciones en la base. donde podamos elegir los compañeros más capaces con mejores condiciones de representar y que asuman con la seriedad y responsabilidad el papel que le corresponde a la organización sindical. De mayo a octubre está prevista la discusión del proyecto de estatutos de la organización y la preparación de los dirigentes sindicales que asumen el cargo por primera vez. Para los trabajadores, el Congreso será la oportunidad de plantear sus preocupaciones. Todavía tenemos un centro que hay insatisfacciones relacionado con el tema de las condiciones de trabajo. Y yo creo que aquí está el papel también del sindicato. Buscar la justicia del cumplimiento de una política y de un principio. El último Congreso de la organización se realizó en febrero de 2014. Uno de los retos de la CTC provincial en el actual proceso será afianzar el protagonismo de una organización que representa a miles de trabajadores. Anahuel Mírez Pérez para la Mesa Redonda. Bueno, José Antonio, sería bueno también quizás hacer algún análisis de los retos de este sector. Estoy pensando quizás en los lineamientos, por ejemplo, que están guiando todo el proceso de transformaciones del que hablaba Ulises de la economía cubana y sabemos que muchos de esos lineamientos están referidos al sector azucarero, que también ha sufrido muchas transformaciones en medio de todos estos retos que tiene. ¿Cómo se está enfocando este asunto? Sí, el principal reto es fortalecer el papel del sindicato para movilizar a los trabajadores hacia la materialización de los lineamientos del Congreso del Partido. Que en lo fundamental están dirigidos a continuar elevando la eficiencia agrícola e industrial, así como elevar la producción de caña. Y el otro tiene que ver con el aumento gradual de la producción de azúcar. Y para ello es determinante el cumplimiento del plan de siembra de caña con calidad, elevar los rendimientos por hectárea, que aún son insuficientes. Y tenemos el peso principal en el sindicato azucarero porque el 70% de la producción de caña depende de las unidades básicas de producción cooperativa que son afiliados nuestros. Es decir, ese es un tema que discutiremos con mucha profundidad en la Conferencia Nacional. Bueno, hemos hablado de economía, pero no podemos hablar de revolución, ni de socialismo, ni de proyecto político cubano sin hablar de cultura, Nereida. No es así, no por gusto el líder histórico de la Revolución Cubana dijo en su momento que era lo primero que había que salvar cuando las cosas se pusieron bien difíciles, la espada y el escudo. ¿Cuáles son los retos de la espada y el escudo de nuestro proceso y los temas? Bueno, primero saludar a todos los televidentes, radio oyentes, al equipo de trabajo que hace esta mesa redonda y por supuesto a ti, Oliver. El socialismo en Cuba no se puede pensar sin la cultura. Y tú bien lo adelantaste, recordemos a Fidel en palabras a los intelectuales cuando decía que lo primero que había que salvar era la cultura como ese escudo y esa espada de la revolución. Hoy la espada está en las manos de los trabajadores de la cultura, en los más de 100.000 trabajadores de la cultura que están en las trincheras de combate que son nuestras instituciones culturales. Y hoy tenemos la máxima responsabilidad, los directivos y las organizaciones políticas de nosotros continuar defendiendo la institucionalidad como relación instituto-institución-trabajadores. Yo creo que esto tiene una suma importancia. Por tanto, estamos transgrediendo barreras externas e internas. Yo creo que hoy trabajar en equipo y estar unidos, yo creo que eso nos va a seguir dando la fortaleza. Hoy nosotros trabajamos con una política cultural que por supuesto tiene que basarse en los programas de desarrollo cultural adecuados a cada territorio. Nuestro sector es un sector, es un sindicato con complejidades porque nosotros atendemos las instituciones que tienen que ver con el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión, las dependencias del Comité Central del Partido, que por supuesto ahí está nuestra prensa y los medios de propaganda con la altísima responsabilidad de nosotros defender y preservar las conquistas del socialismo. Es un sector que yo diría por la importancia que reviste de pensamiento, de ideología, de valores, de espiritualidad, de compromiso incondicional con la revolución. Y sobre todo cuando hablamos de cultura decimos que la cultura es calidad de vida y es la calidad de vida de todas las cubanas y los cubanos, yo diría de mucha unidad dentro de la diversidad. Hoy los más de 100 mil trabajadores, como te explicaba, nuestros trabajadores, los artistas, los creadores, nuestras personalidades, pero los trabajadores que además sostienen el trabajo cultural en el país. Hoy trabajamos todos los organismos con prioridades. Todavía es una insatisfacción. Yo creo que es un tema pendiente, un tema que tenemos que seguir integrándonos. Tenemos que trabajar de manera más unida, intencionada. La cultura lleva jerarquía. Yo creo que ese es un tema en el que nos ha quedado claro. Nosotros vamos a desarrollar la primera conferencia de nuestro sindicato del 27 al 29 de septiembre, con la participación de 200 delegados. Hoy estamos inmersos en el proceso de, en la base. El espacio más importante, yo creo que esa es la verdadera conferencia, donde nosotros el 7 de septiembre del año 2017, cumplimos 40 años. Es decir, un sindicato nacido con la revolución, donde las palabras centrales de esta constitución estuvieron a cargo de nuestro querido Armando Jardávalo. Y a partir de ahí, hay un compromiso de todos los trabajadores. Por supuesto, ese mismo día 7, se le dio lectura a la convocatoria. El 11 de septiembre, ya estaba saliendo en nuestro periódico Trabajadores, y de ahí nuestras emisoras de radio nacionales, provinciales y municipales, pues comenzaron a divulgar una convocatoria con una expresión del valor que tiene la cultura, pero además del compromiso de nuestros trabajadores. Los temas y los retos. Veíamos, por ejemplo, cómo en el trabajo de La Habana se hablaba de las condiciones materiales, que a veces es un gran desafío para todo el trabajo cultural, para las instituciones. Sí, sí. Nosotros tenemos varios temas que nosotros queremos abordar, y yo creo que este proceso va a tener la calidad en la medida que ese proceso en la base nosotros hagamos la elección de los dirigentes sindicales y de los secretarios que sean los líderes. Personas valientes, transparentes, con autoridad, con prestigio. Y cuando hablamos de sindicato, hablamos que es igual a justicia. En este caso, lo vamos a hacer en un contexto muy complejo. Yo creo que hoy, Oliver, tenemos que seguir trabajando en la política comunicacional. Hoy, en medio que hemos avanzado, pero todavía, tenemos que trabajar la política comunicacional. Tenemos que escuchar criterios. Tenemos que dialogar inteligentemente. Tenemos que socializar. Tenemos que polemizar. Yo creo que hoy tenemos que poner por encima de todo a participar a los trabajadores para que logren ese sentido de pertenencia del que nosotros necesitamos. Y sobre todas las cosas, yo creo que lo más importante en este momento coyuntural del país es llegar al consenso. Yo creo que hay que seguir a partir de la cotidianidad logrando hacerlo. Ahorita conversábamos aquí. Yo creo que es un reto. En julio vamos a desarrollar el Congreso de López. En octubre tenemos el Congreso de la Asociación Hermanos Saí. Nuestros jóvenes intelectuales y la cuota de la conferencia nuestra lleva implícito los 90 años que estaría cumpliendo nuestro poeta de la generación del centenario Raúl Gómez García que camino al Moncada declamaba ese poema del combate permanente y perenne que tenemos que tener. Yo hoy digo que estamos en un sindicato de mucho compromiso, de mucho gesto altruista, de un potencial humano, solidario, con sentido de pertenencia. Se ha visto también, disculpe que le interrumpa, en los desastres que ha provocado el ciclón, cómo han ido a las comunidades. Ese tema lo íbamos a ver porque tiene que ver con el aporte a la defensa de la patria, a la preparación combativa de cómo nuestros artistas han donado los conciertos. Pongo el ejemplo de Bambam, de Litu Revé, con una donación a la preparación del país, pero además a los programas de la salud, a las niñas y los niños que padecen de cáncer. Pero además el huracán Irma, como tú bien dices, bueno, afectó a todo el país. Y ahí tuvimos cientos de artistas en las brigadas que partieron a las cinco provincias más afectadas desde la capital, pero además se unieron a los artistas, al movimiento de aficionados de cada uno de los territorios. Y mira, yo no sería justa si no hablara del papel de los trabajadores del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión, de los trabajadores de la prensa, que estuvieron horas interminables como ese ejército de trabajadores con ese gran altruismo. Yo creo que sí, que hoy contamos con los promotores, con los instructores de arte. Yo creo que ese es un tema muy importante. A ver. Yo recuerdo, disculpe, cuando veía las redes sociales y muchos de estos artistas compartían en su muro en Facebook, en Twitter, sobre todo en Facebook las fotos de, por ejemplo, algún pueblito pequeño donde se hizo un concierto o una obra de teatro con una luz que recibía energía de una batería o un camión que se encendía y con las luces del camión bueno se hacían esta... O sea, es realmente admirable, ¿no? Las personas que lo perdían todo llegaban nuestros artistas y ahí estaba el sentido de la espiritualidad. Temas que nosotros sabemos que en el proceso nos van a estar saliendo tiene que ver con la calidad de los servicios. Hablo del producto cultural, hablo de la programación de la radio y la televisión, hablo de esa prensa revolucionaria comprometida, hablo del funcionamiento del sindicato, de buscar esos líderes a partir de la misión que tenemos de organizar y representar a los trabajadores. Hablo del apoyo de la vanguardia artística, tengo que hablar de la UNIAC, de la asociación Hermanos Saí, de nuestra brigada de jóvenes instructores, de la ACA, de los propios artesanos que también forman parte de nuestro sindicato. Yo creo que también tendríamos que mencionar la jerarquía que hoy tiene la enseñanza artística, la creación y el patrimonio cultural. Yo creo que hoy nos corresponde trabajar en la cubanía, en las tradiciones, en lo más autóctono de nuestra cultura. Y los retos ideológicos, Nereida. Sabemos que la cultura es la brecha por donde se quieren colar ahora muchas... Lógicamente. Y no podemos dejar el espacio. Ahí nosotros tenemos la subversión. Pero además tenemos que utilizar más las redes sociales. Hoy tenemos una juventud avanzada y de vanguardia que está metida de lleno en no darle brecha al enemigo. Y creo que esos son temas muy, muy importantes. Yo creo que también Oliver no puede dejar de salir el tema del salario. Hemos tenido éxodo, sobre todo en el sistema de casas de cultura, en las bibliotecas, en los museos. Tenemos también que pensar en las condiciones de trabajo. Yo digo hoy que todos los que trabajan en la cultura aman lo que hacen. Y hay un sentido de pertenencia estratégico. Yo diría que, bueno, la fortaleza de nuestro sindicato está en su lema, que es por un sindicato a la altura de su tiempo. Yo creo que esto tiene que ver con la unidad, con el compromiso, con el concepto de revolución. Hay tres elementos que a mi modo de ver nos acercan a ese pensamiento y a ese legado que tiene que ver con asumir el reto de estos tiempos. Yo creo que hoy nos corresponde a las cubanas y a los cubanos hacer más de lo que nos toca. Continuar salvando la institucionalidad y sobre todo seguir siéndole fieles e incondicionales a Raúl, a la máxima dirección del país y a nuestro Partido Comunista de Cuba. A mí me gustaría concluir a las puertas de un 21 Congreso de la Central y a la primera conferencia de nuestro sindicato de los trabajadores de la cultura con el mismo llamado con que aquel joven moncadista, nuestro poeta de la generación del centenario, dejaba su huella en la historia de Cuba, llamándonos todos al combate diario para mantener en la cima del turquino la estrella solitaria. Muchas gracias, Nereida. Ese principio de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo. Esta es una cuestión esencial en la construcción del socialismo y nuestros obreros revolucionarios y socialistas así lo comprendieron. Y al discutir ese principio hemos estado discutiendo un principio esencial y clave en la ideología revolucionaria. Que cada cual aporte según su capacidad, que cada cual reciba según su trabajo. Es un principio. Una ley inexorable de la construcción del socialismo. Fidel Castro Ruz. 15 de noviembre de 1973. Discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el acto o clausura del decimotercer congreso de la Central de Trabajadores de Cuba efectuado en La Habana en el teatro de la CTC. Bueno, un reto, uno de los retos que tiene la sociedad cubana, que tiene la economía cubana, que tiene nuestro gobierno y bueno, todo el proyecto como tal. Ahora, Ulises, ¿por qué es importante un congreso, un proceso exitoso? ¿Por qué es importante que se participe o que los trabajadores cubanos puedan participar en esas transformaciones que esté viviendo el país? Lo hablábamos en algún momento, que no solamente quede en las empresas, en los ministerios, en las empresas que deciden como tal, sino también los trabajadores, la Central. A mí me parece, Oliver, que un congreso de los trabajadores sin duda alguna tendrá una trascendencia y un reflejo en todas las esferas de la sociedad cubana. Porque justamente el debate que se promueve al calor de un congreso obrero tiene un reflejo amplio y diverso en todos los sectores de nuestro país. No es posible hacer un congreso exitoso si no aseguramos primero que todo un ejercicio mayoritario de participación de nuestros afiliados, de todos nuestros trabajadores, asegurando un compromiso de aportación a ese debate. No es posible debatir, argumentar desde una trinchera sin sentirse parte de presentar una alternativa de solución a los problemas que es lo difícil. Lo más fácil es muchas veces hacer la anécdota del problema, hacer el planteamiento del problema. Ahora el asunto está en cómo construimos el consenso para plantearnos una alternativa de solución a esos problemas. por lo tanto nuestro congreso tendrá como premisa esencial asegurar la canalización de todas esas preocupaciones, de todas esas demandas que tienen los trabajadores, armonizado con la movilización a ese papel de defensa de la eficiencia, de asegurar el impulso a nuestros programas estratégicos de desarrollo. yo creo que será sin duda un congreso que va a asegurar un sindicato con una práctica y una acción sindical diferente a la que tenemos hoy, que incorpore un superior liderazgo, una mayor capacidad de convocatoria, sobre todo, y un ejercicio de movilización superior. Un sindicato que tiene que cambiar como cambia la sociedad, como cambia la composición de nuestra clase obrera, en sus métodos, en sus estilos, incorporando una acción más creativa, más innovadora, que incorpore, repito, un sindicato con capacidad de argumentar. En el socialismo si hay diálogo, si hay debate, yo creo que prevalece la fuerza del argumento, del convencimiento. Un sindicato que sepa representar y promueva también ese ejercicio de representación en los espacios decisorios que tenemos. Necesitamos un sindicato que promueva también el optimismo, la confianza en la seguridad, en la victoria y por eso nuestro lema central durante todo este año va a ser unidad, compromiso y victoria. Unidad porque la unidad ha sido el arma indestructible de nuestra revolución. Bajo el principio de unidad y el carácter clasista se fundó hace 79 años la Central de Trabajadores de Cuba y ha sido la unidad en medio de no el falso la falsa unanimidad la que ha asegurado que nuestra revolución se conduzca hasta este momento. Complejidades, adversidades, problemas, pero siempre con un criterio unitario, con un criterio de defensa del objetivo supremo que tenemos. Y la importancia que tienen los trabajadores que al final son la base en la rectificación de los errores, por ejemplo, de todo este proceso que estamos caminando e ir corrigiendo el camino. Compromiso porque estamos ante un cambio generacional importante y por lo tanto no nos sentimos herederos de eso, nos sentimos continuadores también, nos sentimos parte de ese perfeccionamiento que queremos alcanzar con el concurso de todos. Y victoria porque nosotros siempre el comandante en jefe nos inculcó que aún en las más adversas y complejas condiciones los cubanos hemos sabido crecernos, hemos sabido superar, hemos sabido encontrar soluciones, superar obstáculos y eso es lo que hacen los trabajadores bajo una responsabilidad que yo creo que la asumimos con tremenda humildad pero muy conscientes de cuánto trasciende el cumplimiento exitoso de esa responsabilidad en aportarle al desarrollo económico de nuestro país, en fomentar la movilización para impulsar cada uno de nuestros planes, algunos de los cuales hemos visto aquí como el turismo, la producción cañera, nuestro sector de la cultura. Y por lo tanto yo creo que arribaremos a ese enero del 2019 dándole a los trabajadores cubanos el congreso que ellos merecen haciendo también realidad la concepción que ellos nos tributen en los diferentes espacios que tendremos como parte de ese proceso orgánico. Vamos a renovar nuestros dirigentes sindicales, vamos a realizar nuestras conferencias provinciales, municipales, vamos a hacer la conferencia en los centros de trabajo, vamos a debatir nuestros estatutos, vamos a cambiar lo que nuestros trabajadores consideren que debemos transformar, siempre con el espíritu que lo que hagamos tiene que tributarnos a un movimiento sindical más sólido, más organizado y con mayor protagonismo en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias Ulises, nosotros le deseamos muchos éxitos a todos, a todos los sindicatos, a la central de trabajadores de Cuba en este congreso, ahí pueden ver ya en pantalla nuestras direcciones electrónicas, puede obtener ahí detalles de lo planteado, de lo analizado, de lo informado en la mesa redonda esta noche, no nos queremos ir sin obsequiarle, sin regalarle a nuestros invitados la medalla por el 15 aniversario de la mesa, por favor, bueno, un gesto que hemos tenido nosotros con ustedes acá, repito, muchos éxitos y nos vamos con nuestras imágenes del día, unas imágenes que conmovieron ayer a Cuba, creo que a Nereida en especial, que es tunera, pero me hablaba, diputada por Granma, así que sentí una mezcla de alegría-dolor, alegría-dolor, ayer cuando vio a Granma coronarse con la corona de la Serie Nacional de Béisbol, también, bueno, un reconocimiento grande también a las Tunas por lo que ha logrado, esas son nuestras imágenes del día, a usted muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima mesa redonda. Dos bicampeones de la pelota en Cuba fueron agasajados por su pueblo este domingo, como muestra inequívoca del orgullo y la felicidad popular por la gloria alcanzada. y la felicidad de la pelota y la felicidad